Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¡Gracias! 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 Hermosos son los pies que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la en todo lugar, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la no te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la no te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!